Hola, hola, bienvenidos a su canal con Isabel. Hoy día les vamos a enseñar a preparar la masa para hacer unos ricos alfajores. ¿Y qué vamos a necesitar para esta preparación? Vamos con los ingredientes. Lo que vamos a necesitar es 250 gramos de harina pastelera o panadera. También vamos a utilizar 10 gramos de maicena o fécula de maíz. De la misma manera vamos a utilizar 65 gramos de azúcar impalpable o también llamada azúcar glas. 175 gramos de margarina, gramo y medio de sal y una yema. Ahora vamos con la preparación. Lo primero que vamos a hacer es cernir la harina con la maicena. Le vamos a dar solamente una cernida. Y lo reservamos. Ahora en un bol aparte vamos a cernir el azúcar impalpable o azúcar glas. También le vamos a dar una cernida. Ahora en un tazón más grande vamos a echar el azúcar impalpable que acabamos de cernir. Y también le vamos a incorporar la margarina. Y con la mano bien limpia lo vamos a cremar aproximadamente unos 10 minutos. Hay que tratar de que se unan el azúcar con la margarina. Ya hemos cremado aproximadamente 10 minutos. Este cremado también si se les dificulta hacerlo con la mano lo pueden hacer con batidora personalmente por 5 minutos. Ahora el siguiente paso le vamos a echar la sal. Y también le vamos a echar la yema. Y le vamos a dar ahí un cremado de 5 minutos más. Y si lo hicieran con batidora solamente le hacen entre 2 a 3 minutos nada más. Ahí juntamos todo. Así es como nos tiene que dar el cremado. La margarina está casi blanca. Ahora el último paso le vamos a añadir la harina. La harina que le hemos cernido junto con la maicena. Y aquí solamente lo vamos a unir. Aquí no vamos a amasar. Así vamos uniendo, uniendo nada más. No vamos a amasar. Ahí unimos nada más. Una vez que hemos juntado todo lo que vamos a hacer es meter la masa en una bolsa. Para dejarle reposar. Entre 5 a 10 minutos lo vamos a dejar reposar. Lo vamos a reposar 10 minutos y ya regresamos. Para continuar con la preparación. Ya pasaron los 10 minutos que nuestra masa ha reposado. Ahora lo vamos a dejar para estirar. Aquí lo vamos a poner sobre este molde. Como este molde es delgado le hemos puesto un pedazo de papel manteca. Si su molde es grueso no es necesario que le pongan este papel. Y a nuestro rodillo le hemos echado un poquito de harina para que no se pegue. Lo estamos haciendo de 3 milímetros de ancho. Hay que sacarlo con cuidado y hay que estirarlo sobre un plástico o algo donde no se pegue. Para que sea más fácil lo vamos a estirar sobre una bolsa. Hemos abierto una bolsa ahora lo vamos a poner la masa en el medio y vamos a estirar. Yo el molde que estoy usando para mis alfajores para cortar es de 6 centímetros. Si ustedes lo quieren hacer más chiquito lo hace más chiquito, pero mi molde es de 6 centímetros. Algo importante, de preferencia estírenlo sobre una bolsa plástica para evitar echar harina y así nuestras masas se vayan a secar. Ahora ya está listo para llevarlo a hornear. Lo vamos a llevar a hornear a 160 grados aproximadamente 15 minutos. Ya regresamos cuando los alfajores estén horneados. Y es así como puede 15 minutos ya están listos nuestras tapitas de los alfajores. ¿Cómo sabemos que ya están listos? Lo tocamos así, tienen que estar duritos. Ahora el relleno ya es de su preferencia, lo pueden rellenar con mermelada, manjar blanco, con foch, con lo que a ustedes les guste. Ahora les vamos a dejar enfriar para rellenar y también mostrarles rellenos. Ya regresamos cuando nuestras tapitas de los alfajores estén completamente frías. Y es así como quedaron nuestros ricos alfajores, los hemos rellenado con manjar. Y también si ustedes lo van a guardar las tapitas sin relleno, lo pueden guardar en este tipo de cajitas. Estas cajitas de lata, abajo le ponen un papel manteca y ahí guardan sus tapitas. Aproximadamente le va a durar un mes, para que se puedan conservar fresquitas. Si los rellenan los alfajores y los van a guardar, solamente les duraría una semana. Pero sin relleno les duraría aproximadamente un mes. También tengo una receta muy rica de un chifón de naranja que también está acá en mi canal. No se olviden de seguir suscribiéndose a mi canal y también sigan a mi página de Facebook con Isabel. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!